Música 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 ¡Ven! 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 ¡Oh, no! ¡Si tú y estamos allá! ¡Ven! En la que más me libera ¡Venta uno, dos, tres! Si no sabe el que se le diga ¡Venta uno, dos, tres! Bailando el huevo No se me gusta la piel, 1, 2, 3, Me gusta el reto conmigo mujer, 1, 2, 3, Fielo, venga el abrazón, 1, 2, 3, Estando con usted, ya me duele, 1, 2, 3, Ya para las turas, yo me lo fire, 1, 2, 3, Y esto es mi cual chavere, 1, 2, 3, Si me gusta a mí. Señoras y señores, uno detrás del otro, ¿cuánto se siente cuando usted está en Puerto Rico? ¿Cuál que se sienta en Puerto Rico? Puerto Rico va a cantar esta canción conmigo, se sentió a Navidad, le vamos a hacer siete de los musicales en vivo, y ahorita viene a Julio Calao, que estamos estando en Alto Bajardo, dice así ¡Suele, suele, suele! ¿Cuánto se siente cuando usted está en Puerto Rico? Una noche se oyó en Poliquén, una noche se oyó en Poliquén, una noche se oyó en Poliquén, un replicé en Panterero que plena, y eran dos muchachos que estaban presentando, una niña una noche se oyó en Poliquén, una noche se oyó en Poliquén, una noche se oyó en Poliquén, un replicé en Panterero que plena, y eran dos muchachos que estaban presentando, y estaban cambiando con un replicé en Poliquén, una noche se oyó en Poliquén, una noche se oyó en Poliquén, una noche se oyó en Poliquén, un replicé en Panterero que plena, se sentó en Puerto Rico y yo, porque sin responder, El repiquenero de la pandereca, tu buen pedido me llamo Y el corte de licuones es el ritmo de una moritana Una noche soy un poliquen, un repiquen banderero de buena Una noche soy un poliquen, un repiquen banderero de buena Ponte mi hermosa, pisa de los bares, por esto en mi plena Traigo mi santana y tengo que estar con mucha alegría Ponte traigo amanecer a la patria guía Una noche soy un poliquen, un repiquen banderero de buena Una noche soy un poliquen, un repiquen banderero de buena Una noche soy un poliquen, un repiquen banderero de buena Una noche soy un poliquen, un repiquen banderero de buena Ponte traigo amanecer a la patria guía Me fañé ese día y yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siempre llenando al gente de sinuncio Con ese amor que se esté injusto Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siempre llenando al gente de sinuncio Señor, este amor que se quede Otra vez Es un dolor, es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Me siento en el alma, me siento en el silencio, por ese amor, tú me quisiste. Tú me quisiste, tú me quisiste, no te supe comprender, que yo me olvidé, que yo me olvidé, eso nunca podré hacer. Tú me quisiste, tú me quisiste, no te supe comprender, que yo me olvidé, que yo me olvidé, eso nunca podré hacer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Me siento en el alma, me siento en el silencio, por ese amor, tú me quisiste. Es un dolor, es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Me siento en el alma, me siento en el silencio, por ese amor, tú me quisiste. Me siento en el silencio, por ese amor, tú me quisiste. con la mano, con la mano señores yo se lo dije uno detrás del otro en este momento vamos a hacer un tema